El número de oficiales también quiere que estén menos en la patrulla y más dentro de la comunidad. El domingo, San José registró sus asesinatos 15 y 16. Los disparos sonaron en plena madrugada cuando oficiales dicen una pareja discutía en el estacionamiento de un complejo de apartamentos en la cuadra 300 de Crescent Village Circle. Este vecino dijo que estaban durmiendo y que su esposa creyó que escuchó disparos y alguien llorando. Él le dijo que quizá era una pesadilla, pero luego él mismo escuchó otros disparos. Un guardia de seguridad intentó intervenir y fue cuando la situación se tornó violenta. Durante la discusión, una persona que estaba trabajando de seguridad en el complejo trató de ayudar a la víctima. El sospechoso lo valió al mínimo una vez. Esa persona falleció ahí. Luego asesinó a su esposa y posteriormente se quitó la vida, según la policía. Todo cerca del apartamento donde estaban los seis hijos de la pareja. Hasta el domingo se han registrado, en lo que va del año, 16 homicidios. El alcalde de Ricardo quiere que haya más seguridad y propone más fondos para contratar a más agentes de la policía. Vamos a invertir en nuestro departamento de policía. Necesitamos más policía en la ciudad de San José, particularmente para asegurar cuál es la división en la ciudad. El plan será discutido mañana en la reunión del concilio. Mientras tanto, el médico forense no ha dado a conocer las identidades de los obsesos y la policía dice que no tienen otras quejas de violencia doméstica. Los seis hijos de la pareja ahora quedan con su abuela materna. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48. Si usted está viviendo violencia doméstica o conoce a alguien que ha pasado por esta situación, puede comunicarse al número que ve en pantalla. Ahí le pueden brindar ayuda o visite la página de internet www.safe-chart.org. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.